Tenía pensado comenzar hablando de la campaña electoral, que sí, que vamos a hacer, pero es que en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación, lo que manda es la actualidad. Y la actualidad es hablar de Alfredo Pérez Rubalcaba. Hoy conocíamos, a través de los informativos nacionales, a eso de las 3 y cuarto, 3 y 20 más o menos, la noticia del fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. Se da la circunstancia que hoy, hace justamente 5 años, nos retotraremos al año 2014, visitaba Medina del Campo Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo hacía para hablar de las elecciones europeas, que entonces eran el día 25 de mayo las elecciones europeas. Bueno, pues hoy, hace justamente 5 años, visitaba Medina del Campo Alfredo Pérez Rubalcaba. Tenemos imágenes para retirar homenaje, precisamente, a un político, un gran político, que en su día, como digo, visitó Medina. Vamos a ver con lo que eran estas imágenes, llegando, precisamente, hasta Medina del Campo. Ese era distante. Ahí la tenemos, acompañado por Teresa López, ahí la concejal Teresa Rebollo, José María Magro, y después, bueno, pues dando una vuelta por la calle Padilla. Ahí tenemos, precisamente, a Julia García, nuestra colaboradora, que después va a estar con nosotros, Francisco López Soto, un socialista de siempre. Repito, esto pasaba hace, justamente, 5 años, aquí, en Medina del Campo. Venía Medina para, bueno, pues, aparecer en la Plaza Mayor en un acto público. Creo recordar que ha sido, repito, creo recordar la única vez que Alfredo Pérez Rubalcaba visitaba Medina del Campo. Vamos a quedarnos con esta declaración de su intervención en la Plaza Mayor de Medina. Lo vemos y lo escuchamos. Paso ya, Teresa, gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí, de verdad os lo digo, un honor. Y os agradezco muchísimo que hayáis venido a este mítin que es excepcional. Es un mítin a campo abierto, a una hora excepcional, en un día viernes, también bastante excepcional, para unas elecciones que son excepcionales. Lo son. Sí, señor. Bien terminado. Y para un pueblo excepcional. Sí, señor. Gracias. Gracias. Gracias.